¿Por qué luchamos? Para proteger el hogar, la familia, para conservar el equilibrio y la armonía. ¡Los cinco furiosos! Era tan letal que sus enemigos quedaban ciegos por la sobreexposición a tanta barbarosidad. ¡Es rete bárbaro! Sin importar cuántos adversarios se enfrentará, ninguno estaba a la altura de su toleribilidad. ¡Nunca antes un panda había sido tan temido! ¡Y tan amado!